El diputado verde, Gustavo Miranda García, oculta los montos a erogar de manera mensual en este software que el Congreso de Quintana Roo ha presentado y del que se pretende pagar hasta 4.5 millones de pesos al mes. La tecnología es blockchain, según para la certificación digital de documentación legislativa. Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo en Quintana Roo, sostuvo que urge investigar este espinoso asunto, donde el presidente de la Juocopo, Gustavo Miranda García, se ha empeñado en no transparentar montos a sus compañeros diputados. El presidente del Observatorio Legislativo sostuvo que esta falta de transparencia en la adquisición de este software generará, según especulaciones, una erogación de poco más de 60 millones de pesos en un solo año, cantidad que es similar al presupuesto de una sola dependencia, y que la Secretaría de Finanzas y Planeación, Cefiplan, tendrá que erogar estos recursos para el pago desde software. El actual presidente de la Juocopo, el junior, Gustavo Miranda García, se ha empecinado en no dar información clara y precisa sobre este sistema digital que ha de emplearse en el Congreso local, y donde diputados tampoco saben a ciencia cierta sobre los recursos a destinarse para el mismo, y que lo han señalado incluso en tribuna, para molestia del niño verde en el Congreso local. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.